Dorín, ¿qué la motivó entonces a venir, a estar presente en estas reuniones, a formar parte de este gran proyecto? Primero que todo, apoyar la iniciativa de mi diócesis, primero que todo. Segundo, porque dentro de mi proyecto de vida está Servir a la Comunidad, en ese servicio de la Comunidad, pues la Facenda se presenta como una alternativa muy valiosa para colaborar a las personas que están en proceso de recuperación o que quieren recuperarse. Me parece un proyecto, un programa muy valioso para la comunidad, que podemos, pues todos los que servimos a la comunidad o a las iglesias, podemos apoyar esa iniciativa y transmitirla a nuestras comunidades. Es que esta es mi primera experiencia, digamos, de yo ser escuchada y no es necesario ningún consejo, es como te están poniendo atención, es algo que a veces uno no encuentra eso en la familia y es algo muy bonito, uno no encuentra esto muy fácil y eso es ser escuchado y saber que puedo hablar de mis cosas y poder sentirme como amada por este Dios porque pues acá fundamentalmente nos explican el amor de Dios y saber que en realidad Él está, o sea, tener la convicción de que es y que existe es algo que es mucho más que cualquier otra cosa de rehabilitación o estas cosas y pues bueno, me siento muy bien. Muchas de las personas piensan que de pronto la Facenda es un lugar de solamente drogadictos y alcohólicos, pero no, no solamente ellos están ahí recuperándose, hay personas dudópatas que tienen vicio al juego, nos dio mucho dinero en casinos, personas también que están por problemas de estrés y en mi caso estoy por una recaída moralmente, por actitudes malas, por alejarme de Dios y por lo tanto esa recaída se llevó a cabo con una explosión.